Y polémica en Arauca por la aprobación de los 15 concejales del cobro del alumbrado público para los estratos 1 y 2. El gran mico del proyecto es el cobro para el área rural donde no existe alumbrado público. Una verdadera polémica se ha convertido en el proyecto que aprobaron los 15 concejales del municipio de Arauca donde se cobraría el alumbrado público en los estratos 1 y 2. El gran mico de este proyecto es el cobro del alumbrado público en el área rural. El año pasado por el mes de noviembre fui ponente del proyecto de lo que tiene que ver al pago del alumbrado público en el municipio de Arauca. Había un requerimiento por parte de la Procuraduría hacia el municipio de Arauca que le hacía anhelar donde el municipio viene endeudado en el pago del alumbrado público. ¿Qué se hizo? Un estudio juicioso acerca de cómo se lleva a cabo la nivelación del pago. Hoy se está afectando lógico el bolsillo de los araucanos porque de acuerdo a las tablas de los estudios un 5% tiene que pagar todos los estratos, 1, 2 y 3, la parte industrial. Sin embargo, ha habido reacción. El año pasado se hicieron las invitaciones. Este medio no me puedes mentir. Yo soy una persona que invito a toda la población a que asistan al recinto y se hagan los debates. Sin embargo, claro, nos está tocando el bolsillo, pues hay afectación. El concejal de Arauca, Oscar Franco, y quien fue ponente de este proyecto, invitó a la administración y la comunidad en general para el mes de mayo para ver cómo se puede quitar este mico del alumbrado público. ¿Qué le estoy diciendo a la población, a los gremios? El Consejo sesiona en mayo. Los invito para que en mayo hagamos un debate con altura y citemos al secretario de Hacienda, citemos al secretario de Jurídica para que automáticamente nos explique cómo podemos, lo que se hace, se deshace. Si hay manera de que por el Fondo de Seguridad, si hay manera de que por otra metodología y mecanismo se le rebaje a la población, es impuesto con mucho gusto. Pero nosotros como concejales no podemos ser ajenos que en el momento que el Ejecutivo envíe un proyecto de estos bajo un requerimiento de la Procuraduría, nosotros salimos por la tarjeta y decir no, no aprobamos nada. Porque mañana en la investigación de la Procuraduría nos dicen, ustedes por qué votaron negativo, den el punto afirmativo del por qué votan negativo un requerimiento que se tiene. Entonces es claro que nos duele el pago del impuesto del alumbrado. También el concejal manifestó que se le debe exigir a la empresa de ISBA para que preste un buen servicio del alumbrado público en los diferentes barrios de la capital araucana. Nosotros tenemos que ir poco concientizándonos de que si vamos a pagar este impuesto que nos están exigiendo, hay que exigirle en este caso a ISBA o la nueva empresa que va a tomar esta concesión de que se mejore el servicio del alumbrado de las canchas, del alumbrado de los parques, del alumbrado de nuestras vías y que se mejore todo lo que tiene que ver el entorno de la ciudad. El gran mico que tiene este proyecto es el pago del alumbrado público del área rural donde nunca ha llegado este servicio. El pago del alumbrado público de la zona rural me parece que no debe ir ahí, entonces ahí vamos a hacerle ese requerimiento a la administración, hasta donde por lo menos se saque ese pago a un lado, no se tiene por qué tener en cuenta el cobro del alumbrado a la zona rural porque la zona rural no tiene bombillos eléctricos en las zonas de las vías. Ese es un punto importante. Y el otro punto, que la sociedad asista y explique detalladamente la administración cuánto es el recaudo del 5%. Mañana le presto a Carlos una tabla que me entregan ahorita en una hora de cuánto va a pagar la gente en el mes de marzo de los estratos 1, 1 y 3 de ese 5%. Cuánto asciende el valor del pago de la factura. Eso es importante que lo aclaremos. Y gracias por darme la oportunidad de explicarle a la sociedad porque a veces mal informamos por las redes y distorsionamos la información como no debe ser. Para el concejal, el punto del cobro del alumbrado público del área rural se puede modificar de este proyecto. Esto se puede modificar, le repito, lo que se hace se deshace. Estamos para eso. El Consejo Municipal es un consejo de debatir, de estudiar y aclarar. Yo pienso que si asistimos, la Cámara de Comercio, señores comerciantes que me están viendo, población, asistamos y con mucho gusto hacemos un debate y yo creo que mejoramos el resultado de esta información que a veces no está llegando como debe ser a la comunidad. Para el líder político, existen muchas personas que estarían aprovechando el año electoral para criticarlos. Hace ocho años, que también fui concejal, se les subió al impuesto predial un porcentaje y por esta época estábamos también en boca de toda la población y sobre todo invito a aquellas personas que quieren aspirar nuevamente a las corporaciones públicas que no se presten por las redes a disociar la función de los concejales. Ellos también van a llegar al Consejo, Dios quiera que lleguen al Consejo y se vengan en esta misma situación porque eso se trata, de trabajar y debatir. Y ellos están distorsionando para cómo desmeritar la imagen de un concejal para ellos llegar. Uno debe llegar con franqueza, uno debe llegar con altura. Entonces, no se podemos prestar para la red distorsionar. Estamos en un año electoral, es verdad, esto tiene un costo político y vamos a enfrentarlo, a eso estamos. Yo volví a repetir consejos, no creo que por malo. Yo estoy repitiendo consejos porque he trabajado por el pueblo y soy un hombre del pueblo. El concejal espera que en el mes de mayo que inicien nuevamente las sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Arauca se pueda modificar este proyecto que tanta polémica ha generado.